Pues bueno chicos, Ferca se convierte en la tercera eliminada de la casa de los famosos México Los meto en contexto, primeramente vamos a recordar que por fin, por fin hicieron caso de que esa ruleta chafa no estaba bien Y por fin la arreglaron y se dieron cuenta que tienen que poner una cámara enfocando a la eliminada Y no haciendo la tarugada de mostrársela a los famosos que ni siquiera nos importa Queremos ver la reacción de la persona que estaba eliminada en ese justo momento Pero vamos a regresar próximamente a esto Recordemos que Bárbara salió muy, muy emocionada y esta es la cara de Apio con una envidia terrible Y Barbie como diciendo, rayos me van a eliminar Y evidentemente pasamos a esto Pasó primero Ferca lista para destruir y dijo, vamos Fercawars No sabía de lo que estaba pasando afuera Evidentemente eso de irse a Wendy en contra y de todo lo que pasaba no le convenía Y pues cayó en el juego Y después también Raquel fue y se subió Evidentemente yo pensé que decía La persona que se salva esta noche es No, cambió y dijo, la persona que está totalmente eliminada Sin oportunidad de regresar a la casa es Y empezaba a girar Creo que cada semana cambian el ambiente de esta rueda la fortuna O no recuerdo como se llama Puerta del destino Y todos acá estaban Vamos Ferca, vamos Ferca Y no Yo me quedé como de ¿Qué? ¿Cómo que Ferca? Pero les dije en un video pasado Que estaba entre Ferca y Raquel Porque cambiaron las dos de Obviamente Pensamiento Y se veía Bárbara tranquilicisísima Porque es evidente que la producción les dice A las dos que se mentalicen Y a Bárbara no le dijeron nada Y por eso Ferca es la eliminada de esta semana Que al final de cuentas Está perfecto o no Dímelo tú Suscríbete, comparte y dale like Nos vemos mucho, chao